Su misión era salvaguardar el destino de una nación, pero en el momento crítico llegó tarde. Ahora está a punto de tener una segunda oportunidad, y esta vez tendrá que estar listo. Columbia Pictures y Castle Rock Entertainment presentan a... Clint Eastwood y John Malkovich en... En la Línea de Fuego. ¡Gol! En los mejores cines de esta ciudad. ¡Gol!